Desde la semana pasada hemos estado reportando lo que sucede en algunos regimientos donde los padres de familia han estado literalmente acampando para que sus hijos puedan conseguir un cupo y así de esta forma ingresar al servicio premilitar. Claudio Zambrana con nosotros. Buenos días Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué dicen los padres de familia? ¿En qué punto de la ciudad te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días Héctor, yo me encuentro aquí en la avenida Batallón Victoria cerca de la Armente y como puedes ver ese es el panorama a estas horas de la mañana, es muy temprano y la gente ya está haciendo fila, hay dos filas que se dividen, uno de mujeres, uno de hombres y los papás han estado aquí también a lo que me comentaban por unos cuatro, tres días y de hecho ya están haciendo fila para entrar, por fin van a recibir una respuesta a lo que me decían. Recuerden que desde el 3 de mayo habían estudiantes los cuales podían ingresar directamente pues por sus notas, por buenas notas, pero si la cámara me acompaña en la fila miren desde donde recorre, allá es el inicio y vamos a seguir bajando por acá, por acá, por acá y baja la Armentia y da la vuelta, de hecho estas horas ya han desarmado las carpas como les decía anoche, estaban con carpas aún, vamos a preguntarles, buenos días estamos en vivo para el día, para la revista El Día, ¿cuántos días ya estás acá? Pues literal casi tres días. ¿Hoy les dan una respuesta ya o no? Pues no ha habido información concreta, pero sí, ha habido algo ya ¿Cuál es tu motivación para entrar a la premilitar? ¿No alcanzaste la nota tal vez para la invitación directa? Pues sí, he tenido ciertos problemas para poder ingresar con la nota adecuada pero en sí como hacer fila ha costado trabajo, la verdad Bastante, me imagino que ibas al colegio de acá también, ¿no? Directamente Sí, ayudarle a mi mamá también Muchísimas gracias, que te vaya súper bien Bueno, entonces vamos a preguntar también a los papás, de aquí ya están desayunando como pueden ver, es tempranas horas de la mañana, estamos a 2 grados centígrados en la ciudad de La Paz ¿Cuántos días ya estás? Buenos días Ah, buen día, no, yo llevo como tres días ya acá haciendo fila Tres días también, ¿han visto el eclipse desde acá todos ayer? Ah, sí, se podía ver, a ver, ya se podía Todos se han reunido, aquí estaba oscuro y han aprovechado ¿Ya tienes respuesta también para ingresar? Sí, ya tenemos respuestas, nos dijo que habrían varios cupos y que si hay 200 personas acá haciendo fila, los 200 ingresarían En este caso somos 250, así que estamos más seguros de entrar Hay, hay más seguridad de entrar Recuerden que nosotros estamos en otros puntos en este caso no de la ciudad de La Paz, sino de la ciudad del Alto donde había mayor fila esta Estimo que aquí no hay, o sea, tal vez hay estudiantes 150 para entrar pero son muchas más personas las cuales están acompañando en el lugar Perdón que te interrumpa, ¿qué dicen los papás? Ahí veamos un poquitito, ¿están organizando la documentación detrás tuyo? Así es, están los papás por acá, están organizando la documentación como dicen Buenos días señores, estamos en vivo para el día ¿Qué respuesta les han dado? Estamos en vivo No, no estáis bien, lo estoy escuchando No se preocupe, buenos días señor, ¿cómo está? ¿Está acompañando a su hijo? ¿Está acompañando a su hijo? Sí, buenos días, un gusto de saludarlos Estamos completamente organizados aquí listos para cumplir este derecho constitucional que es el servicio premilitar Bueno, todos los papás hemos acompañado a nuestros hijos y estamos prestos para que las autoridades de aquí del cuartel Colorado nos brinden toda la información y cumplir con los requisitos que, como les vuelvo a reiterar, demandan a la ley ¿Qué requisitos les han pedido? Bueno, en una primera instancia solamente el carnet de identidad y la invitación que han realizado por el Ministerio de Defensa Súper, en este caso hay algunos que estaban con la segunda invitación no con la primera que era por notas, ¿verdad? Exactamente Bueno, pues esas sonarían las dos modalidades en esta creo que es la segunda opción que tenemos Listo, muchísimas gracias Ahí tienes Héctor todos los datos como ves, la fila larguísima esperamos que todos puedan entrar y pues esto ya termina una vez tanto las filas en el alto y aquí también en la ciudad de La Paz Perfecto, Claudio, muchísimas gracias por esta información Así que la gente, ya ustedes pueden apreciar está haciendo largas filas en especial los chicos intentando, intentando tener un cupo filas similares se registran también en la ciudad de La Paz y en otros puntos del país donde dijeron Bueno, nos toca hacer la pre-militar nos toca alistarnos, nos toca prepararnos Ya, pues los que vayan a entrar ¡Dú, dú, 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 dú! me den el corte de cabello ¿Qué les parece?